Hola, muy buenas tardes, Laura y Joaquín, y para toda la audiencia. ¿Cómo estamos, diputada? ¿Todo bien? Sí, muy bien. Bueno, me alegro. Bueno, la llamamos para conocerle su labor ahí en la Cámara de Diputados, y el otro día en Diario Mendoza Sur hablábamos de un artículo que hacía referencia que usted estaba solicitando instalar una sucursal del Banco Nación en cuadro nacional, pero ahora que estamos dialogando con usted le pedimos que nos dé detalles, justamente. Bueno, sí, en realidad lo que hicimos fue apoyar un pedido de la misma sucursal que actualmente hay del Banco Nación, de nuestra casa central. Es un pedido hacia la Nación de un proyecto de generar una nueva sucursal del Banco Nación, ya que este banco es uno de los que más actividad tiene, y que verdaderamente cuando uno se pone y se fija en las sucursales de los otros bancos que hay, y la misma sucursal del Banco Nación, está todo comprendido en el mismo radio. Entonces surge esta propuesta de generar esta nueva sucursal en una parte más industrial para poder abarcar esto, todo el sector industrial de nuestra ciudad, y poder así también descomprimir la sucursal central que tenemos. Y poder también abrirnos un poquito a un sector de la ciudad que está creciendo muchísimo y que necesita cada vez más servicios. Bien. Esto en cuadro nacional dijimos, ¿en qué parte sería? Sería en la Mitre y el Fortín. Bien. 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 Perfecto. Bueno, y entonces dijo concretamente que lo que han hecho es acompañar o apoyar una iniciativa. Claro. Hicimos un pedido de declaración junto con el diputado Germán Gómez y el diputado Mar Félix. Hicimos un proyecto de declaración viendo con agrado, bueno, y fue acompañado por toda la Cámara, por todos los legisladores, que este proyecto y que podamos tener prontamente una nueva sucursal del Banco Nación en la ciudad de San Rafael. Bien. Perfecto. Bueno, queda claro esto. Entonces, por otro lado... Es más, para decirle, creo que en esta semana, que era importante esta declaración, porque en esta semana, en estos momentos, está la gente del Banco Nación de San Rafael en Buenos Aires viendo este tema y viendo la autorización para que se pueda realizar este proyecto. Así que, bueno, vamos a ver cuando vuelvan qué novedades traen, si va a ser posible y también en qué plazos, en qué tiempo. Bien. Bien. Perfecto. Bueno. Después nos cuenta, entonces, ¿no? A ver qué les dicen después de este examen que harán sobre el tema. Sí, sí. Sí, por supuesto. Es más, toda la comunidad de cuadro nacional también que les quedaría muy cerquita, también para toda la zona este, es una manera también de acceder un poco más fácil, que tener que llegar al centro de la ciudad de San Rafael, tener esta sucursal facilita muchísimo la tarea, tanto de la parte industrial y comercial de la zona, como también para los usuarios habituales. Bien. Estamos conversando con Paola Calle, diputada provincial del PJ. Paola, por otro lado, cambiando rotundamente de tema, ¿qué visión tiene usted sobre la creación del Colegio de Nutricionistas, no? Que se está hablando justamente sobre este tema en los últimos días, y usted no solo es legisladora, sino que inclusive ha sido directora de salud, ¿no? De San Rafael en su momento, de la municipalidad, y por eso le consulto lo que le decía recién. Ajá, sí, sí, con respecto al Colegio de Nutricionistas, en este momento, o sea, en este momento, en esta semana, lo hemos estado tratando en la Comisión de Salud, un proyecto de la formación, de la creación del Colegio de Nutricionistas. Y verdaderamente hemos escuchado a la parte de la Asociación de las Nutricionistas, y bueno, y tenemos dudas con respecto a este proyecto, al que necesitaría bastantes modificaciones para que pudiera salir. Y siempre pensamos que los proyectos, o sea, las leyes para que salgan, no es mejor que salgan con un consenso de todos los interesados en el tema, porque esa es la manera de que verdaderamente sea una herramienta que les sirva, en este caso, a las nutricionistas. Es por eso, en el marco de esto, y queriendo saber qué están pensando las nutricionistas del sur, de Mendoza, sobre todo San Rafael, y sabemos que hay muchas inquietudes en Alvear, es que hemos realizado una reunión para este sábado, que va a ser en el municipio de acá de San Rafael, con las nutricionistas que estén, y los nutricionistas que estén interesados en el tema, también con las facultades que tienen la carrera de nutrición, para, bueno, exponer esa temática y ponerlo en consideración entre nosotros, y ver qué sería lo mejor, y de ser así, y estar de acuerdo con la formación del colegio, cuáles creen que son las modificaciones que debería hacerse el proyecto, así de salir, salga como herramienta útil, sobre todo para quienes nosotros representamos, que es el sur de Mendoza, el cuarto distrito. Entonces es por eso que estamos muy interesados, y también la reunión la hacemos en conjunto, con Omar y con Germán, y con la diputada también Roxana Escudero de Alvear. Bien. Para esto, para poner en discusión y ver cuál va a ser nuestra postura, como representantes del sur en este proyecto. ¿Por dónde pasan las dudas que decía recién, que se han generado en torno a la creación de este colegio? Pasan, en general, en la formación del colegio, las dudas que la mayor que yo veo en el proyecto, por eso me interesaba hablarlo con las nutricionistas, es sobre la matriculación. El control de la matrícula, que en realidad en todas las carreras de salud en Mendoza, las tiene el Ministerio de Salud, es quien emite la matriculación tanto de los médicos como cualquier profesional relacionado con la salud. Entonces, me queda un poco como incongruente en el articulado, qué va a suceder con las matriculaciones. Y me parece que también es un tema muy importante también para las facultades que brindan esta carrera. No es cierto, entonces, y que por ahí veo también que se mezcla un poquito con lo que es con la ley del ejercicio de la profesión de nutricionista, que se pisaría un poquito con eso. O sea, yo veo detalles en el articulado, que primero hay una cosa más allá de lo que haya que arreglar, que siempre es un proyecto que puede ser modificable. Entonces, acá el primer tema es el espíritu de colegio sí o colegio no. Y eso, en mi opinión, lo tienen que decidir los interesados en el tema. Por eso es que nos interesa tanto escuchar a las nutricionistas y los nutricionistas del sur de Mendoza. ¿A dónde dijo que es la reunión el sábado? Digo, porque no sé si están... El sábado en el municipio, el sábado en el municipio a las 10 de la mañana. ¿Y están invitados quiénes ahí? Todos los nutricionistas los hemos difundido. Por eso también aprovecho esta oportunidad, Joaquín, que vos me das, para si hay algún nutricionista que no está en alguno de los grupos, que lo hemos difundido en todos los grupos de nutricionistas. Y nos hemos también comunicado con nutricionistas encargadas de las distintas facultades que brindan esta carrera. Así que aprovecho también esta oportunidad a cualquier nutricionista o estudiante de nutrición, de la carrera de nutrición, que esté interesado en ver este proyecto, bueno, que nos contacte. Yo lo he puesto en los estados, en las historias, porque hay un WhatsApp ahí donde confirmar la asistencia por el tema del lugar físico donde lo vamos a hacer. Así que, bueno, aprovecho esta oportunidad para decir a cualquier persona que esté interesada en conocer o aportar algo o dar su opinión con respecto a este proyecto, que se dirija a nosotros que estamos para eso, para poder escucharlo, para que este proyecto de salir, que sea algo enriquecedor. ¿A qué hora es el sábado, entonces? A las 10 de la mañana en el municipio. Bien, perfecto. Invitación abierta, el que quiera ir, que vaya, ¿no? Para participar, entonces. Bien, ¿con quién hablamos? Estamos hablando con Paola Calle, diputada provincial del PJ. Muy bien, bueno, retomando el tema de los proyectos de autoría suya, diputada, ¿en qué está trabajando actualmente? Estoy viendo acá habilitaciones de establecimientos sanitarios, modificación de la ley, ¿no?, que establece la habilitación de establecimientos sanitarios. ¿Qué viene a ser esto? Sí, esa es una inquietud que me manifestaron de la Cámara de Discapacidad de Mendoza, que es, digamos, todas las habilitaciones de los establecimientos sanitarios, sobre todo estos que trabajan en discapacidad, como donde se hacen rehabilitaciones y todos los tratamientos integrales para las personas con discapacidad, tienen que estar habilitados por el Ministerio de Salud, aparte de la habilitación comercial del municipio. Esta ley, que es la 5532, 5532, en su artículo 4, dice que estas habilitaciones tienen un plazo, un vencimiento de tres años. Entonces, hablando con la gente que tiene que hacer, y los dueños de todos estos establecimientos, ¿qué refieren la inquietud? Primero, la premisa y el espíritu inicial es que todos quieren estar en regla, porque, o sea, no es la intención estar fuera de la regla, pero hay cosas que hacen, por ejemplo, en lo habitual, que como no se pueden presentar, que también es algo lógico, toda la documentación, hasta que no falten, o sea, en los últimos tres meses, que ya se te está por vencer, cuando uno presenta toda la documentación, pasa por tantas oficinas, su parte burocrática y perfecta, que tiene el sistema de habilitación, que se, digamos, se vence la habilitación y todavía no han recibido la nueva. Entonces, la propuesta, también copiando un poquito las experiencias de lo que ha pasado en otras provincias, es que si modificando el artículo 4, y decir que las habilitaciones sean cada cinco años y no cada tres, y que al que presente toda la documentación en tiempo y forma se le dé una prórroga de seis meses, esto permitiría dos cosas, porque parece, uy, pero queremos estar en regla, me van a decir ustedes, y estamos diciendo que en vez de cada tres, sea cada cinco. ¿Por qué es tan importante ese tiempo? Porque ese tiempo, para la cantidad de establecimientos que hay, permitiría auditorías permanentes que hoy no se están pudiendo hacer, porque la Junta que emite las habilitaciones no da abasto, dando las habilitaciones nuevas que no le permite salir a la calle a controlar. Entonces, de esta manera, en realidad, lo que estamos haciendo es darle la pequeña modificación de herramienta, como decíamos, que si hay una ley que pueda cumplir y que sea verdaderamente una herramienta. Estuvimos hablando, es más, invitamos a la Comisión de Salud, al presidente de la Cámara Mendocina de Discapacidad, y ellos en su Cámara no aceptan ningún que entre, ningún establecimiento que no está habilitado. O sea, que quiero explicarle a la audiencia que quede bien claro que acá el espíritu es hacer las cosas bien y tener las cosas en regla. Pero, como está pasando actualmente, en ese tiempo que se quedan, que suele ser aproximadamente de seis meses, los establecimientos no están habilitados. ¿Y qué haces con el paciente? ¿Lo dejas de tratar? ¿Por qué no tenés el establecimiento habilitado? En realidad, nadie te va a decir nada si vos seguís tratando al paciente, pero también empieza a suceder una cadena, que durante todos esos meses, al no estar habilitados, estas instituciones no se lo pueden cobrar a las obras sociales que atienden. Entonces, si lo siguen atendiendo, se lo tienen que hacer, o de manera particular, o no pudiendo cobrarle. Entonces, la propuesta es generar esto, esa pequeña modificación para que la ley de verdad sea una herramienta en la que todos puedan estar habilitados y que también las juntas de habilitación puedan salir a la calle y realizar más auditoría. Ese es como que sería el trabajo. Ahora, ya recibimos al presidente de la Cámara Mendocina de Discapacidad y prontamente, el martes que viene, si Dios quiere, vamos a recibir a la gente de la Junta de Habilitaciones de Discapacidad y del Ministerio de Salud para esto, para generar, porque, a ver, creemos que esta pequeña herramienta resolvería a las dos partes involucradas y termina beneficiando a la parte más importante, que es el paciente que tiene que recibir ese tratamiento para mejorar su calidad de vida. Bien. Bien, diputada, gracias por su tiempo. Ha sido un placer conversar con usted y conocer por dónde pasa su trabajo actualmente. Bueno, muchísimas gracias y gracias a ustedes por esto, por ayudarnos en esto de difundir, de que la gente se pueda acercar, porque hay mucha que puede estar escuchando que estamos trabajando en esto por primera vez. Y bueno, siempre nuestra voluntad es que la gente se acerque, que nos brinde su aporte, sus ideas, para que cualquiera de estos proyectos que estamos hablando o cualquiera de los que trabajemos sean proyectos que verdaderamente les sirva a toda la comunidad y que también, si hay propuestas nuevas, también las podamos trabajar en conjunto. Bien, que tenga buenas tardes. Hasta la próxima. Bueno, muchas gracias. Adiós. Paola Calle, con ella estuvimos dialogando, diputada provincial del PJ. Ella pasó por el aire de Díaz la Radio TV y Rivadavia San Rafael. ¡Gracias!